Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Mi secreto siempre guardaré Día y noche con mayor fervor El tesoro de más gran valor Es el secreto de mi amor Si a mí tan solo me basta En mis sueños abrazarte Solamente en mi imaginación A tus labios llegaré Aunque quisiera gritarlo Mi secreto no podré romper En el fondo de mi corazón Mi cariño guardaré Si al mirarte yo te entrego Lo que nadie nunca te dará Amor puro, amor secreto Esa es mi felicidad Mi secreto siempre guardaré Día y noche con mayor fervor El tesoro de más gran valor Es el secreto de mi amor Si a mí tan solo me basta En mis sueños abrazarte Solamente en mi imaginación Solamente en mi imaginación A tus labios llegaré Solamente en mi mamy Solamente en mi performances Solamente en mi amazingly YELLO Gracias por ver el video.